Relata para Chile y el mundo, el ángel del gol Se mete en la zona peligrosa, cuidado, va a entrar al área, está totalmente habilitada la pelota Mete buena pelota, apareciendo bustos hasta el fondo, hasta la cocina se metió ¡Ay, penal, sí señor! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Va Valencia, va Valencia! ¡A gole! ¡A gole! ¡A los nueve minutos, anótelo, registre, publiquelo! ¡Maxi Valencia, casaquilla 17! ¡Lo está ganando el albiverde, lo está ganando la Corporación Buenos Aires de Parral Moisés! Enche Gutiérrez, el propio González, cuidado, cae al área, penal, 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 penal! ¡Angelo Castillo, va frente al balón, remata, gol! ¡Angelo Castillo, a los 22, 23 minutos, pone la paridad! ¡Malleco, el visitante 1, el cuadro de Buenos Aires de Parral, 1! ¡Viene el centro, cabezazo, gol! ¡Estefano Mucio, cabezazo, centro perfecto! ¡Celebra los cierres de Mayeco! ¡Festéjalo! ¡Cierres de Angol, lo está ganando el visitante! Y sigue insistiendo Mayeco, va a venir el centro, se mete en la zona peligrosa, otro centro, cabezazo! Señores, además que lo está esperando ahora, que tiene los regalos para el Día de la Madre, cuidado que viene el cuadro de Mayeco, hasta el fondo, hasta la cocina, sigue insistiendo, remata en el choque en un hombre, pero resuelve bien. Sí, don Ángel, salió el número 3, Nicolás Vergara, e ingresó el jugador Kevin Pavés. Así es, ahí va Bauto, el C, va Bauto, se va a meter en la zona roja, va a enganchar, no, lo toman ahí, ¡epa! ¡Oh, falta el juez! Lo sanciona fuera del área, pero me parece a mí, el hombre que está frente al balón, cuatro hombres en la barrera, ¡cuidado! Aquí sale jugando rápidamente, con una de handball, así con la manito, ahí, la lucha fuerte, entre el cuadro de Mayeco, le metieron un manotazo a Malix y Valencia. Sí, el señor, sanciona el manotazo, pero no hay tarjeta, ahí, quedó caído el señor Valderrama y va a sacar otra tarjeta. Tiene la roja, señor, en la mano, Connie, ¿qué sucede? Sí, la verdad, cobró una falta, porque el jugador Maximiliano Valencia está sangrando en este momento. El Che Gutiérrez se cae, pero bien con la pelota, ya un cabezazo, pelota. Y vamos a también, tratando de, cuidado que viene Mayeco. Mayeco pone la tercera cifra, remate abajo, cruzado, nada que hacer el portero Patricio Silva. No sé quién lo anotó, pero me parece que fue Flores, el número 11, Jason Flores, remate en el gramado. Cuidado, cuidado que se viene otra vez, Mayeco, 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 cuidado el remate. Muy interesante, cuidado que va a Buenos Aires, se mete al área del Benja Duarte, cabezazo, la pelota queda rondando. Cuidado, ahí hay una mano, no, señor, sí, señor, dice. Penal, 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 penal. A la gente de Parral, puede caer la segunda cifra, Valencia. El Maxi, el Maxi, segundo gol, segundo tanto personal de penal a los 31. Cambio de frente, acá apareció para Darles, Flores. Ahí va el Che Gutiérrez, agarra a Guaylo, el cuadro de Buenos Aires, se mete hasta el fondo, va a llegar hasta la cocina. Puede llegar un hombre, puede estar ahí el Bastián Duarte. Sin apuro, nadie lo fue a buscar, cuidado que viene Mayeco, que gana ahí este chico, Joshua, el Joshua Baez, hasta el fondo. Bueno, se jugó el pellejo este hombre, Carlos González, arruinó todos los planes, es el cuadro de Mayeco, ahora con el Joshua. Le ganó físicamente, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hace el Joshua Baez, se va a meter hasta el fondo. Cuidado que este hombre va a enganchar, una y otra vez, y abajo. Gol, 11, el Jason Flores, que es peligroso, tiene buen remate, fíjese. Cada vez que la tiene, el balonazo, cuidado, se metió Valencia aquí, puede pasar. Sanitaria. Falta, señor, hombre a tierra, le cometen falta y lo pisa abajo, ojo, roja, hay una roja, sí, señor. Lo pisó el hombre de Mayeco. Esquina, victoria, la piñata, distribuidora. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, señores! Lo cantamos con el alma, con el corazón. No se veía por dónde llegar. Un centro más que un remate. Se le juega en el segundo palo al portero Cabrera. Y el marcador termina 3 a 3.